Bueno, vamos ahora a algo que tú habías advertido hace un rato con respecto a unas carteras hechas a mano. Ay, artesanalías. Que precisamente se vieron en estos días y en el evento que tú estuviste, entre otras, que es lindo, muy bien. Bien, muy querida, tú como siempre, la más bonita de todas, con el debido respeto a las demás. Porque ahí vi que estabas, oye, estaba ahí muy... No, yo por allá, crema y nata, aquí en Miami, me di mi roce social. Y con, ¿cómo se llama? Con la hermana de... Con Daniel Ospina, con todas estas youtubers, ¿no? ¡Oh! Yo una influencer más. Impresionante. Carteras hechas a mano. Pablo Incapié precisamente estuvo hablando con Catalina sobre este lindo proyecto que vino a exponerlo aquí en Miami. Ustedes saben que a mí me encanta hablar del tema de sostenibilidad, me encanta que ustedes conozcan estas alternativas maravillosas que tenemos para lucir bien, pero también para apoyar el talento colombiano y apoyar el talento de nuestros artesanos. Les voy a presentar una de mis marcas favoritas, se trata de Guaía. Con Pablo, ¿cómo estás, queridísimo? Bueno, súper bien, aquí en este espacio Vogue, la verdad, súper contentos y emocionados. ¿Qué te voy a decir una cosa? Tú ya eres de alto turbequé, como decía mi abuelita, porque nosotros aquí en Miami te vemos además en las mejores vitrinas, y para ti, ¿qué se siente que Vogue Latinoamérica te haya escogido para formar parte de este quórum tan importante del diseño latino? Bueno, la verdad es que estamos súper emocionados, pero muy contentos también por el tema del trabajo artesanal, porque lo que estamos haciendo aquí es resaltar, como estás mencionando tú, la cultura y la tradición artesanal que tenemos en Colombia, que se ha visto seriamente afectada, y lo que queremos es rescatar todas estas tradiciones y mostrarlas aquí en este espacio de Miami. ¿Por qué nace este tema? Porque mira, hoy en día se habla mucho de la sostenibilidad, de apoyar el talento local, de disminuir este fat fashion, pero tú tienes una marca consolidada hace mucho tiempo y le estabas apostando a eso hace mucho tiempo. ¿Por qué? ¿Qué te focalizó en ese entonces para decir, yo no quiero irme como el resto, yo quiero focalizarme en esto tan nuestro, tan autóctono y tan importante? Bueno, fueron dos factores realmente, la marca ya tenemos seis años con ella, mi esposa y yo queríamos tener a nuestra hija, y por el hecho de querer compartir más tiempo con nuestra hija, creamos la marca, pero no queríamos hacer cualquier otro tipo de marca, sino también veíamos la problemática que tenían los artesanos, entonces empezamos a visitar diferentes comunidades, a ver las tradiciones que ellos tenían, y con base en esas tradiciones diseñamos nuestros productos, y una de las problemáticas más grandes que hemos encontrado es el tema de la sostenibilidad en el tiempo, no solamente de las materias primas, sino de la sostenibilidad en el tiempo de las tradiciones, porque esas tradiciones, los jóvenes no quieren continuar con ellas, sino que se quieren ir a las grandes ciudades a buscar un mejor trabajo, entonces solamente se están quedando los adultos, mayores en los pueblos, trabajando eso, y lo que nosotros hacemos es comentar con los jóvenes para que ellos sigan estas huellas y estos pasos para que nuestra tradición y nuestra idiosincrasia colombiana no desaparezca en el tiempo. No, qué belleza, porque además de llevar unas piezas únicas, bellas, originales, pues también hay una labor social muy linda, y es apostarle a estas marcas con sentido social. Óyeme, como ya te vemos tan internacional, pues en Colombia ya nos dirás en qué referentes te podemos encontrar, pero aquí en Estados Unidos, ¿dónde te encontramos? Bueno, no, nos pueden encontrar muy fácil a través de nuestras redes sociales, arroba guaiadesign o en la página guaiadesign.com. Ahí hacemos nuestros pedidos, los mandas a todos lados y problemas solucionados. Y muy pronto, quizás, vamos a estar aquí establecidos en Miami. Pues nos invitas entonces para ser los primeros de conocer y de darte todos los empujones del mundo. Qué rico que estés aquí representando nuestra tierra colombiana y qué rico ver tantos stands con nuestra banderita en este conglomerado de lo mejor de la moda latinoamericana. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!